¡Hola chicos, chicas! Buenas noches. Aquí, desde mi set, que acabo de terminar ahora de contestar todos los mensajes, y quiero agradecerles, por favor, ya que lo pido de favor, que una persona no me mande diez mensajes. ¿Qué pasa con esto? Que puede, después, haber retraso en las contestaciones mías de los mensajes. ¿Verdad, don Santi? Sí. Y hoy, otra vez, una chica dice que estaba whatsappeando conmigo. No, yo no tengo whatsapp. Ya lo he dicho veinte mil veces. Ya, es que ya no digo nada, porque es que ni tengo whatsapp, ni facebook, ni tiktok, ni ti mierda. Y siguen, y siguen, y siguen. Y tenés incluso la firma de los correos, que es el texto que aparece abajo, los enlaces al canal oficial, incluso enlaces a vídeos donde nosotros hablamos de los riesgos que hay cuando te encuentras estafadores por internet. Claro, pero ustedes no se molestan, no todas, ¿eh? Algunas no se molestan, ni no leen, van como locas. Pero después hay otras que no leen. Y hay otras que no leen, absolutamente. Que pasan absolutamente de lo que ponemos. Hoy he tenido mil quinientos mensajes, una exageración, y todavía no he terminado, ¿eh? Una sola persona, no voy a decir quién, una sola persona, cuarenta mensajes con exactamente el mismo contenido. Y después le dije, mi niña, no sabes leer, porque qué, oye, si manda, hay que esperar el proceso de cuarenta y cinco días, después los veinte se hace falta. Se especifican muy bien las cositas que ponen en el rego. Y nada, y nada, y usted me pone, pero es que si hija de Dios me manda no sé cuántos mensajes, ya es que yo también copio y pego. Se le pone incluso la fecha de cuándo se le va a comenzar, y ya después, a la media hora preguntan, pero me lo va a hacer hoy. Es algo, no, así no voy a trabajar yo ni a contestar. Como yo vea una persona repitiendo los mensajes, la borro automáticamente, porque hay personas que realmente me necesitan, y no voy a estar perdiendo el tiempo con personas, porque yo, desde las siete de la mañana, empiezo con las patrocinadoras. Después, empiezo con todo el mundo, así, los que me dejan los e-mails, y no paro en todo el día, de verdad. Y encima me dicen que están whatsappiando conmigo, cuando yo no tengo whatsapp, venga ya. Y no, no, todavía no he acabado. Acabo de ducharme, ni siquiera he comido, porque prefiero quedar bien con todo el mundo, pero bueno, no voy a estar en mi vida, no, 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 no. Porque también tengo que tener energía para cuando hago los rituales. Ayer puse un ritual muy bonito en los shows, que me lo pidieron, y yo de todo corazón lo hago, de verdad. Ya hoy se han hecho montones, gracias a la ayuda de Santi. Santi, muchas gracias. Pero claro, es que uno va a este, uno va a este, y después, me lo hizo, me lo hizo. Claro, me van quitando, pero ustedes que se creen que yo no hago lo... Vamos a ver, que eso lo sabe Dios. Aquí tengo las rositas con la primavera, rodeándolas, y si lo quieren entender bien, y si no, pues mira, ahí a ustedes. Yo ya no reclamo más, ni digo nada, ni nombro a nadie, pero... Y todavía hay algunas preguntas, que yo creo que son troles. ¿Cuál es su correo? Por favor. ¿Cuál es su correo? Aparece en los vídeos. Vidente Gregoria. Aparece en los comentarios fijados. Arroba gmail.com, por favor, pónganlo. Vidente Gregoria arroba gmail.com, lo vais a ver también en la descripción de este vídeo. Gente, sin ya... Que hay un montón de estafadores que por ahí están copiando mis vídeos, y se van ustedes para el fervor, y eso de los cojones, eso ya es problema de ustedes. El TikTok, yo no tengo TikTok, no... A que no vengan reclamando nada, ¿eh? No, 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 no. La que se deja estafar por una doña Gregoria falsa, culpa de ustedes. Eso digo yo. Lo siento, lo siento. Porque yo en mi vida he pedido dinero, si te piden dinero no soy yo. Y claro, hay gente que lo entiende, hay gente que no lo entiende, hay gente que por miedo vuelven otra vez. Oye, que yo soy hijita de Dios también, ¿vale? Y bueno, os digo, yo no estoy enfadada ni nada. Además, todavía me queda un montón de trabajo, de manzanas, de shorts. Pero, tío, yo prefiero que me pongan debajo lo que piensas, ¿vale? Pero no me estén atoxicando, ¿vale? Un correo es suficiente para que yo me entere, ¿vale? Y después... Ah, por cierto, mañana hay directo, ¿verdad, don Santi? Sí, mañana hay directo. Estén atentas, por favor. Sí, estén atentas y atentos. A las 10 horas a Canarias, 11 seguramente a las penínsulas ibéricas. Estén atentas, por favor. Sí, porque es que no se puede... Y después hay una señora, ¿cuándo me puede tirar la...? ¿Me hace una tirada? Yo voy y menos hago tiradas, ¿estamos locos o qué? Ya lo que... No, las tiradas son en los ociles. Ay, qué bonito la emperatriz. Productividad. Guau. Guau. Precioso. Bueno, chicas, chicos. Ya... Mañana voy a hacer... Ya cuando se abra la veda de los paypays que yo mando los vídeos y ahí lo dirá, ¿vale? Que ya me queda uno solamente para mañana y listo, se acabó. Bueno, pues nada. Pues un besito para todos. Que Dios me los bendiga, me los bendiga. Y mañana ya tenemos cosas nuevitas. Gracias a todos y a todas. Y recuerda, no tengo Facebook, ni... Ni TikTok. Ni Facebook, ni TikTok. Chicos, mira, para hacerlo más fácil. Doña Gregoria solo tiene YouTube y el correo. Solo YouTube y el correo. Cualquier cosa, red social, página web, que no sean esas dos, no es doña Gregoria. Exacto. Más fácil, imposible. Vale. Si eso ya no lo entienden, pues, chicos... A dar clase de... Bueno, se acabó. De oídito. Corte, don Santi, ya que tengo todavía mucho trabajo. Despídese. Venga, adiós. Yo me despedí. Que tengo que hacer trabajo. No, 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 no